¡Hola! Hoy en Chuladas Creativas voy a hacer una cola de sirena, cobija. Sí, una cobija súper linda, como para ver la tele y no pasar frío, leer un libro, acostarte en la cama. Queda súper chula, te va a encantar. Además, la puedes hacer de cualquier tamaño y de cualquier color. ¡Ah, ah, ah! Pero antes suscríbete a este canal. Dale click donde dice suscribirte en rojo. Es igualito, pero está aquí abajito. Dale click, ¡ándale! ¡Bien! ¡Ándale, ándale! Ya para empezar. Estoy segura que te va a encantar este canal. ¿Ya? ¡Perfecto! ¡Comenzamos! ¡Checa los materiales! Necesitas 2 metros de tela polar, del diseño y color que tú quieras. Medio metro de 3 colores diferentes, también polar, hilo a aguja, una cartulina blanca y tu pistola de silicón. Primero envuelve tus piernas con la cobija. Te tiene que llegar de la cintura hasta los pies. Esta va a ser la medida de tu largo. Ahora forma un triángulo. Dóblalo a la mitad y haz esta figura. La altura es la medida de tu cintura a las piernas. Y le vas a agregar a esa altura 25 centímetros más. Ahora recorta este triángulo. Recuerda, las medidas pueden ser para cualquier persona. Solamente cámbialas dependiendo su altura. Ahora a coser. Cose toda la orillita de este triángulo, dejando sin coser la parte de arriba y la de abajo. Y todas estas cobijas tienen un lado más afelpado que el otro. Vas a coserlo por el revés. Y así la costura te quedará por dentro. Ahora vamos a coser la parte de arriba del triángulo, la más ancha. Haz un dobladillo hacia afuera de 5 a 7 centímetros de ancho. Y cósela con un hilo del color más o menos parecido a tu tela. Ahora con media cartulina, sí, con la mitad de una cartulina, vamos a dibujar la aleta de la cola de la sirena. Vas a hacer un como medio círculo hacia arriba y unas onditas justo aquí abajito. Inténtalo, de verdad es súper fácil este trazo. Hazlo con lápiz y así lo puedes borrar y volver a hacer. Ya que te gusta el trazo, recórtalo. Ahora este patrón lo vamos a trazar en una de las tres telas de color liso que combinan perfecto con la tela grande. Ahora vas a marcar este patrón en un pedazo de tela y luego este patrón gíralo del lado contrario como si fuera espejo, trázalo y recorta la pieza completa. Ya que la tengas recortada, vamos a volverla a trazar en otro pedazo de tela. Solo que la vas a trazar un centímetro más grande que el patrón original y recórtala. Ahora vamos a juntarlas cosiéndolas por toda la orillita. Júnta las dos orillitas aunque una sea más grande que otra. Vas a coser casi todo alrededor de esta aleta. Solamente le vamos a dejar un huequito sin coser. Fíjate, justo esta parte es la que no lleva costura. Por aquí vamos a voltearlo al revés para que la costura te quede por dentro. Ahora con el pedazo de tela que te sobró de este color y con los otros dos colores, vamos a trazar círculos. Te puedes ayudar de un vaso o de algo redondo. Vas a marcar varios círculos en el pedacito de tela que te sobró y también en los otros dos colores diferentes. Ahora recorta estos círculos. ¡Ay! Y no vayas a tirar los pedacitos que te sobran de tela. Con esto vamos a rellenar la aleta de la cola de sirena. Sí, son ideales para usarse de relleno. Y así la aleta quedará muy esponjosa, como si fuera un cojín. Por la parte que no cosimos, por ahí rellénalo con estos pedacitos de tela. Ahora con la pistola de silicón vamos a pegar estas rueditas que cortamos. Vamos a darle textura a la aleta. Fíjate muy bien, coloca un poco de silicón en la parte de abajo de la aleta y pega estas rueditas intercalando los colores. Cuando coloquen las rueditas, presiona la tela para que quede súper bien pegado. Así lo vamos a hacer de abajo hacia arriba intercalando los colores. Primero toda la parte de abajo y luego hacemos otra línea también intercalando los colores. ¿Qué tal? ¿A poco no le da una textura increíble a la aleta? ¡Me encanta cómo se ve! Y bueno, ya que tengas cubierto ambos lados, vamos a coser el hueco que dejamos abierta de esta aleta. Pero antes, por este mismo hueco, vamos a meter la parte del triángulo más delgada, la de hasta abajo, y así vamos a cerrar ambas piezas. Esta idea está muy de moda, de hecho ya las venden hechas. Sin embargo, se me hizo muy sencillo poder hacerlas nosotras. ¡Y listo! Con esta costura terminamos. Vas a coser estas piezas juntas para cerrar este hueco. ¿Qué tal? ¿A poco no queda súper linda? Y yo soy de las típicas que cuando leo un buen libro me gusta taparme o cuando veo la tele. ¡Me encanta! ¡Se ve increíble! ¡Ay, mis chuladas! Y muchísimas gracias por sus mensajes lindos, por compartir y además porque están suscritos. Para algunos de ellos, para los primeros, ahí les van los saluditos. Y recuerda, si quieres saludos, suscríbete y comparte. Y ya si te fascinó y te encantó, bueno, pues regálame un like. Ahí les van los saluditos. Saludos a Isadora, Felicitas, Vanessa, Diana, Monse, Mariana, CD9José, Diana, Angélica, Sara, Meiling, Airam, Georgina, Anitzarem, Karish, Telecita, Soy Sofi, Yolanda, Elsie, Gladys, Mónica, Blanca, Mangus, Vane, Isha, Pati, Flores, Lu. Muchísimas gracias, mis chuladas. Bueno, pues ahora sí, ya me voy. Nos vemos la semana que entra con mucho más chuladas creativas. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!